La vida y el triste final de Markie Post. Markie Post es una destacada actriz estadounidense, conocida por sus papeles como la defensora pública Kristen Sullivan, en la comedia de situación de NBC Night Court, la fiadora Terry Michaels en la serie dramática de ABC The Fall Guy y Georgie Ann Latte en la comedia de situación de CBS Heart Sapphire. Además de actuar, también ha trabajado en varios programas de juegos. Hija del científico Richard F. Post y su esposa poeta Marilee Post. Se crió en Walnut Creek y Stanford junto a sus dos hermanos. Estudió en la preparatoria Las Lomas, donde participó en porristas. Asistió brevemente a Pomona College y se graduó de Lewis & Clark College en Oregón. En una nota personal, Post estuvo casado anteriormente con Stephen Knox. Desde 1982 está casada con el actor y escritor Michael R. Ross, con quien tiene dos hijas. Una actriz maravillosa y una esposa y madre ideal. Post es una inspiración para muchos en Hollywood. Markie Post hizo su debut televisivo con un episodio del drama de 1979, Chips. Ese año, también apareció en dos episodios de Buck Rogers en el siglo XXV. Luego, en 1981, se unió al elenco de la miniserie de televisión The Gangsters Chronicles, como Chris Brennan, y también consiguió un papel en la película de drama criminal Gangsters Wars. En 1982, la actriz interpretó a Terry Michaels en el programa de televisión de acción y aventuras The Fall Guy, junto a Lee Myers, Heather Thomas y Douglas Ware. Después de aparecer en los programas de juegos Match Game y Go, apareció en dos episodios de Fantasy Island y The A-Team, respectivamente. Durante este tiempo, Post también comenzó a aparecer en el programa de juegos The Ten Thousand Pyramid. En el año 1984, fue elegida como Christine Sullivan en la comedia Night Court. Un año después, se unió al programa de juegos Super Password. De 1992 a 1995, Post interpretó a Georgie Ann Lattie Hartman en la comedia Hearts a Fire, junto a John Ritter. Una vez que terminó la serie, comenzó a interpretar a Julia Whitney, en el drama Odd Man Out. En 1998, hizo el cortometraje Behind the Sipper with Magda, y también apareció en Hay algo sobre Mary, una comedia romántica sobre varios hombres que se enamoran del personaje principal, Mary, y luchan por ganarse su corazón. A continuación, la actriz interpretó a Mom Chandler en la película para televisión Holiday in Handcats. Durante este tiempo, también filmó para la película Cook Off, que se estrenó en 2017. En 2013, fue elegida como una serie regular en Transformers Prime. Al año siguiente, comenzó a interpretar al personaje de Barbara Fletcher en el drama policial Chicago PD. En 2014, Post también apareció en Muffin Top, a Love Story. El debut como directora de Catherine Meechon sobre una mujer que vuelve a entrar en el mundo de las citas después de que su marido la deja por otra mujer. Markie Post nació el 4 de noviembre de 1950, en Palo Alto, California, en los Estados Unidos de América. Hija del científico Richard F. Post y su esposa, Mary Lee, una poeta. Tiene dos hermanos, Rodney y Stephen. Asistió a Las Lomas High School y luego se inscribió en Lewis & Clark College. Asistió brevemente a Pomona College antes de regresar para recibir su licenciatura de Lewis & Clark. Se casó con el actor y escritor Michael R. Ross el 7 de febrero de 1982. La pareja tiene dos hijas, Kathy and Daisy. La actriz estuvo casada anteriormente con Stephen Knox, quien era su compañero de universidad en Lewis & Clark College. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Markie Post. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!